... Continuamos entonces esta conversación sobre las elecciones en Brasil. Ramón Tejada Holguín. Ramón, además de esa ausencia de discurso, ¿tiene algo que ver los resultados en términos sociales de ese ejercicio de gobierno? Ese es el otro elemento, y es lo que ha impedido precisamente hasta cierto punto la diferenciación. Bueno, inmediatamente tú tienes un partido y un gobernante como Ignacio Lula da Silva que ha logrado mantener contentos a los sectores de derecha, empresariales, a las grandes compañías. Inclusive tanto que en algunos sectores de las izquierdas radicales se habla de Brasil como una especie, ellos dicen algo así como semiimperialismo. Y argumenta que Petrobras y Odebrecht exportan ya y lanzan sus temas. Multinacionales. Como multinacionales fuera de Brasil. Entonces dice, Lula ha sido uno de los creadores de ese fenómeno. Por lo tanto, pues, los empresarios brasileños están muy contentos con Lula. Pero también Lula es uno de los creadores del empleo. Es decir, y de haber logrado que Brasil, a través de una serie de mecanismos económicos y de ventajas que tiene, petróleo, madera. Es decir, un país sumamente diverso. Fricos, fricos, soya. Soya. Es un país donde la diversidad, digamos, la industrial y la exportación y las posibilidades que se le presentan son muchas. Entonces, pues, bueno, un país de esa naturaleza que además saca de la pobreza alrededor de, ¿cuántos fueron? 30 millones de la pobreza clase media. 30 millones de la pobreza clase media. 20. 15 millones de empleos, creo. Y Brasil era uno de los países, hace 10 años, Lula tiene 8, de los más desiguales. No es que ha cambiado mucho la desigualdad, pero ha cambiado sustancialmente cuando tú la comparas frente a los 8 años de Lula frente a los años anteriores. Y más estimulando el empleo y con empleo de ciertos niveles de calidad. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿cómo diferenciarte frente a un programa de esa naturaleza y a elementos comprobables de esa categoría? Es decir, en Brasil, Lula y el PT lo que han logrado es establecer una suerte de consenso nacional alrededor de ellos y dirigir ese proceso. Porque no hay queja empresarial. Con resultados reales. Con resultados reales. Con resultados reales. Hay buenos resultados empresariales y buenos resultados a nivel de población. Así es. Y con un nivel de independencia, inclusive, por ejemplo, con ciertos sectores medios que para quienes la política, la ecología, tienen mucha importancia, tú tienes un Lula que en determinado contexto, pues no se ha puesto de parte de los Estados Unidos. E inclusive se ha puesto de parte de instituciones, de países como Irán, identificado en determinado momento o con la izquierda o con la oposición a Estados Unidos. Pero también tú tienes de repente que se acerca Fidel Castro. Tiene su propio roce, pero también su propio acercamiento con Chávez. Y de alguna manera domina prácticamente el cono sur. Entonces, bueno, frente a una actitud de esa naturaleza lograda por este señor que además de eso viene de las mismas entrañas del pueblo, como símbolo, es sumamente un símbolo de un carisma que uno no se lo puede imaginar. O sea, habría que estar en ese país para entenderlo. Eso quiere decir que es un país de oportunidades. Cuando un hombre como Lula, metalúrgico, lleva a la presidencia. Llega a la presidencia, mira lo que hace. Exitoso. Exacto. Y va a salir casi habiendo nombrado a su sucesora. En este caso además, mira quién elige una mujer. Pero además de eso, habría que señalar también el partido del que viene Lula y cómo viene. Es decir, primero que nada el PT es una gran alianza de organizaciones de base que incluyeron teología de la liberación, que incluyó sectores radicales de la izquierda, trotskistas, maoístas, grupo comunitario, y en cierto momento... Movimientos sociales, ¿verdad? Movimientos sociales en sentido general, y en cierto, el MST, por ejemplo. Sí, el MST. Sin tierra. Sin tierra. En cierto momento, el PTS era prácticamente una federación, realmente una federación de acuerdos entre estos sectores, y Lula es que le da ese sentido. Pero además de eso, y esto es muy importante porque aquí siempre están diciendo, no, no, un candidato que perdió en talas elecciones, etcétera, etcétera, perdió de las elecciones. Bastante. Bastante veces. Tres veces perdió. Como presidente. Pero supo, supo, mira, todo este proceso de descentralización de América Latina, y el, ¿cómo te digo?, vamos a decir, el mecanismo por excelencia que rescatan todos los municipalistas, ¿cuál es? El presupuesto participativo. ¿Y cuál es la historia del presupuesto participativo? Fue Tarso Yenro, un síndico alcalde del PT, que un buen día gana el PT, dice, ¿y qué hago yo ahora? Porque tengo un gobierno central, Brasil es muy centralizado, tengo un gobierno central que no me va a dar dinero, ¿qué voy a hacer con esto? Y se lo tiró a la gente. Dijo, miren, esto es lo que me dan, esto es lo que yo tengo, ¿en qué lo usamos? Es verdad, así fue. Esa es la historia real. Así fue, sí. Entonces, el PT también tiene ese tipo de innovaciones, de saberse manejar, y además cuando el PT llega al poder, y que llega Lula, no está llegando solamente Lula, también está llegando ese tipo de experiencia. Están llegando esos grupos que habían ganado en determinadas alcaldías, que habían ganado en determinadas regiones, que habían sido diputados, es decir, no está ganando un partido de improvisado, está ganando un partido que ha demostrado en la práctica y en estados, Brasil es también federado y en determinados estados, que sí pueden gobernar. Y de esa experiencia... ¿Cómo ver esa experiencia del PT política, es decir, de participación ciudadana? Es decir, la experiencia política del PT incorpora todo ese proceso desde abajo, de participación, de movilización de la gente, hacia la inclusión en el gobierno, por lo menos local, que es la experiencia que estamos ahora rescatando. En las políticas que se han desarrollado, ¿ese modelo se continuó? En la política de... Ya propiamente, por ejemplo, social. Bueno, sí, fíjate que de repente, ¿cómo se articula la Bolsa Familia, la política social? Se articula como una forma descentralizada, y en donde las municipalidades tienen un peso, y no solamente las municipalidades, las comunidades propiamente dichas, son el principal supervisor. Mira, eso es tanto así, que fíjate, es un país donde se han destapado diversos elementos de corrupción, y no es que no le importe la corrupción, algunos han sido castigados, incluyendo, inclusive, una asesora, no, y una asesora personal de Dilma, que la sustituye en el ministerio, fue, está ahora mismo, sí está presa, o si no está domiciliaria, por lo menos, pero está acusada de corrupción y se va a juzgar, y ha sido una de las cosas que ha dicho la propia Dilma, que se han hecho. Y a pesar de todo ese dimigrete y lo que ha intentado la oposición, no logran, no ha afectado, porque hay un elemento importante que ha sabido hacer el PT y el gobierno brasileño, y es que, de alguna manera, las demandas de la sociedad con las cuales se ha comprometido, le ha dado respuesta. Y ahí es donde está el quid del asunto. Es decir, lo que ha planteado y lo que ha hecho, hay una armonía en el ejercicio de gobierno, entre esos dos componentes, lo programado, lo prometido, con lo que se ha ejecutado para la población. O por lo menos una gran parte de las expectativas también. Mira lo que ocurre. ¿Cuándo tú le perdonas, qué sé yo, por ejemplo, en la familia? Yo sé que hay una gran delegación de confianza. Ramón, lo que te vamos a pedir es una excusita, porque tenemos que hacer un nuevo caso. Vayamos a la pausa y regresamos de inmediato con Ramón Tejada Holguín. Muy bien.